La Vuelta La Vuelta La Vuelta ¡Vamos, canalla! ¡Vamos, canalla! Yo les hables a toda su gente Yo soy chavita, 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 chavita Es igual Sentimiento y le explicáme que nos lleva dentro de un pueblo ¡Vamos, canalla! 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 ¡Una huevo, la cadena! ¡Una huevo, el corazón! ¡Que luchada se merece, se merece ser campeón! ¡Una huevo, la cadena! ¡Una huevo, el corazón! ¡Una huevo, la cadena! ¡Una huevo, el corazón! ¡Una huevo, la cadena! 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 ¡Una ¡Ya es la hora! ¡Vamos a la hora, ya a la hora! ¡Vamos a la hora, ya a la hora, ya a la hora! ¡Vamos a la hora, ya a la hora!